En el vídeo de hoy voy a enseñar una técnica para todos aquellos que quieran manifestar más dinero en su vida para todos aquellos que quieran atraer más dinero a su vida y como siempre te digo, por favor, no me lo creas, compruébalo lo que te voy a enseñar ahora es muy loco, ¿vale? te va a parecer una locura, la mayoría de la gente en este mundo le va a parecer que es una locura pero déjame decirte que me ha funcionado el 100% de las veces es una técnica muy poderosa, muy extraña, pero funciona entonces yo entiendo el escepticismo, pero si no tienes otro plan para prosperar ¿por qué no pruebas? ¿por qué no lo intentas? por favor, inténtalo, no te lo estoy diciendo para convencerte te lo estoy diciendo para que lo pruebes, para que lo hagas porque realmente esta técnica que voy a contarte a continuación funciona voy a revelártela al final del vídeo, pero antes déjame una pequeña introducción para que entiendas el por qué es tan poderosa esta técnica aunque antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de estar suscrito, suscríbete a este canal de la INCOMOSERMILLONARIO para que pueda ayudarte cada vez que suban vídeo nuevo y te pueda avisar y no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy estate muy atento porque es tremendamente poderosa Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote llevando tu vida a un siguiente nivel vamos a seguir trabajando con todos los principios vamos a hablar de los principios de la saga de cómo ser millonario y de mi mentoría de tu primer bestseller aquí es donde enseño todo lo que yo hago, a lo que me dedico mi profesión es la misma la que está en One Dyer Luis Hyde, Deepak Chopra, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Gran Cardón todos los grandes te puedo enseñar a trabajar en la industria en la que estamos nosotros que es maravillosa, es espectacular porque es de las pocas que puedes tener un propósito ayudar a los demás seguir aprendiendo y ganar mucho, mucho, mucho dinero mientras lo haces y ayudas a los demás entonces, vamos a hablar de algunos de los principios que les enseño a mis alumnos tanto en la saga de cómo ser millonario como tu primer bestseller porque el dinero primero empieza en la mente y esto es algo que muy pocas personas saben la técnica que voy a explicarte ahora es rara, es extraña parece una locura tu mente no querrá creerla pero funciona no te estoy engañando no te estoy manipulando te estoy diciendo que funciona lo he comprobado en mí y en todos mis estudiantes que empiezan a practicar estos principios he visto cómo esa técnica ha provocado incrementos de dinero en mi vida increíbles y ha provocado incrementos de dinero increíbles en todas las personas en todos mis estudiantes que la han practicado en todos ellos así que por favor no me creas nada pero mantén la mente abierta para probarlo para hacerlo y que los resultados hablen más fuerte que lo que yo pueda decir o que tu mente es céptica pero por favor hazlo porque es muy, muy, muy muy, muy potente muy poderosa esta técnica es más lo que voy a decirte es cualquier persona que aplique estos principios durante el resto de su vida nunca más volverá a tener problemas económicos y aun cuando surgieran lo resolverías súper fácil cuando empecé a aplicar todos estos principios todas estas técnicas empezaron a pasar milagros en mi vida la primera la primera vez que practiqué esto en el área económica yo estaba en la universidad me habían quitado la beca yo era deportista de élite era nadador profesional de élite había sido campeón de España finalista en campeonatos de Europa tenía una beca de natación de mi club de natación estaba estudiando en la universidad pero me habían quitado la beca me había quedado sin dinero y como tenía una desesperación muy grande empecé a practicar estos principios en serio porque muchas veces si vamos tirando no nos dedicamos en cuerpo y alma a practicar estos principios entonces decimos que no nos funcionan pero cuando la vida te aprieta y te ponen tras la espada de la pared entonces hay algo mágico que ocurre en tu mente subconsciente y ¡boom! se enfoca y cuando tu mente subconsciente ¡boom! se enfoca entonces acabas creando un vórtice de energía que acaba manifestando un montón de cosas que de otra manera hubiera sido imposible por eso en los mayores momentos de desesperación es cuando el ser humano está más habilitado a poder crear milagros grandes en su vida incluido en el campo económico y cuando empecé con todo esto en menos de tres meses generé cerca de 30.000 euros estando a cero entre otras cosas pues mira tenía una multa que hacía como 5 años que me perseguía de 5.000 euros me la perdonaron luego por ejemplo tenía una me tocó una beca de movilidad del estado en la universidad donde estaba de 3.000 y pico de euros luego me tocó un concurso de televisión de 15.000 euros una locura una locura vale en total cerca de 30.000 euros y te digo funcionan porque si tú puedes meter en tu cabeza tu sueño y puedes saturar a tu mente con ese sueño entonces eso se va a ver reflejado en el exterior porque son principios universales que no fallan jamás creas en ellos o no estés de acuerdo que sean así o no o quisieras que fueran así o no no fallan jamás los principios no fallan fallan las personas es por eso que te traigo este reto para que puedas manifestar dinero y muchas veces necesitamos evidencia ¿no? de que estas cosas porque nuestra mente es racional y es escéptica y como no nos ha enseñado a pensar así desde pequeños entonces creemos que estos son fantasías que son cuentos de hada incluso mucha gente lo llama despectivamente autoayuda pseudociencia y todas estas cosas ¿no? gente que luego además están pobres entonces yo pienso digo ostras pero ¿por qué criticas algo en lugar de usarlo? si hay todos los grandes lo están usando lo estamos viendo continuamente entonces no entiendo pero bueno la cuestión es que yo he tenido muchas evidencias de que esto es real por ejemplo cuando empecé a aplicar esta técnica te decía que me dieron una beca del estado ¿no? resulta que esa misma mañana yo había ido a ver al director de la universidad y no me estaban pasando unas facturas y le dije oye no me estáis pasando unas facturas dime cuánto debo para que no se me acumule la deuda entonces me escribió en un post-it un post-it como este me cogió un post-it y me escribió lo que debía 3.303 euros con 57 céntimos exactamente 3.303 euros con 57 céntimos bueno pues para que veáis la magia ¿vale? yo estaba haciendo este proceso de meter la abundancia en mi cabeza esa misma noche recibí un email y en ese email y en ese email era que me daban una beca de movilidad del estado y la cantidad que me daban era de 3.303 euros solo faltaban los 57 céntimos y yo pregunto porque esto es lo más loco que me ha pasado en mi vida bueno me han pasado cosas aplicando estos principios muy fuertes pero esto es tan exacto o sea ¿qué probabilidades hay de que esa mañana me digan y me apunten en un post-it que debo 3.303 euros con 57 céntimos y que esa misma noche el estado español una organización aparte de la universidad que no tenía ni idea de todo eso me den una beca de 3.303 euros o sea ¿en qué cabeza cabe que a alguien le den 3.303 euros? pues te pueden dar una beca de 3.000 euros de 3.300 pero de 3.303 que era exactamente la misma cantidad y mirad cuando empezaba a hacer conferencias para promocionar mis eventos el Intensivo Vuelvete Imparable que ahora vienen 1.400 personas de más de 45 países de todo el mundo pero al principio empecé a hacer conferencias para promocionar los eventos y eran conferencias gratuitas y allí luego ofrecía el evento etcétera y cuando explicaba esta historia veía tanto la cara de escepticismo de la gente que llamaba a mi madre en directo con hermanos libres sin avisarle que la iba a llamar y le decía mamá ¿qué pasó con la historia de los 3.303 euros? y ella me decía ¿y esto? ahora es que estoy aquí en una conferencia que no se lo creen y ella lo contaba para que la gente entendiera que realmente esto era verdad porque entiendo el escepticismo de tu mente tu mente no quiere que cambies entonces cualquier cosa que coja la va a ver con escepticismo por eso los pobres ven mensajes de cómo volverte rico y son escépticos si no creen enseguida creen que les están engañando yo no te estoy engañando te estoy diciendo la verdad es más yo soy millonario hoy en día entonces si lo soy es porque he aplicado estos principios no te digo que solamente he visualizado y he pensado que era millonario y lo he sido no he trabajado muy duro también pero ¿cuánta gente hay trabajando muy duro y no consiguiendo nada? el mundo está lleno de pobres trabajando muy duro y levantándose a las 6 de la mañana o sea que no te estoy diciendo que solamente he hecho eso te estoy diciendo que esta es la parte más importante y que puedes empezar a traer muchísimo dinero si empiezas a aplicar esta técnica y este reto del cual te voy a hablar a continuación así que estate muy atento lo primero que debes entender debes entender que cualquier cosa que tú metas en tu mente subconsciente y tu mente subconsciente la acepte como una realidad la vas a ver manifestada en el exterior esto es una realidad como un templo y te insisto me da igual los escépticos que digan lo que quieran que me traigan sus resultados en la vida yo si los traigo te digo esto funciona de verdad ahora ¿qué es lo que ocurre? tenemos que meter la abundancia en tu cabeza el dinero en tu cabeza tenemos que conseguir que tú te sientas una persona abundante rica exitosa llena llena de dinero que el dinero no es un problema que no es una limitación y cuesta mucho hacerlo ¿por qué? porque si tú no tienes dinero en tu día a día vas a estar con sentimientos encontrados a la hora de pagar cualquier cosa te llega una factura tienes que pagar el alquiler tu hijo te viene queriendo comprar algo y tú le dices ahora no podemos etcétera entonces es muy difícil mantener la abundancia todo el tiempo en tu mente pero podemos hacer que tu mente subconsciente acepte esa abundancia aplicándolo en los tres momentos más importantes del día que son por la mañana al mediodía después de comer y por la noche antes de irte a dormir ¿por qué son los más importantes? porque es donde tu mente está en estado de vibración alfa la estado de vibración alfa es la vibración sugestiva es la vibración donde tu mente se sugestiona para poder aceptar una realidad digamos que tu mente cuando está muy desperta cuando está en estados ¿cómo se llama? estados beta cualquier cosa que no le cuadre con lo que ya tiene programado lo va a rechazar pero en estados alfa son estados hipnóticos es donde la hipnosis hace su efecto y consiguen que la gente haga cosas raras se crea que tiene frío cuando hace mucho calor o al revés o se crea que está desnudo cuando está completamente vestido ¿por qué? porque en procesos hipnóticos que son estados alfa estados más profundos de meditación podemos hacer que la mente acepte cualquier cosa entonces en esos momentos del día mañana después de comer por la noche antes de irte a dormir es cuando empiezas a bajar revoluciones o cuando tienes las revoluciones bajadas porque te acabas de despertar ¿sabes ese momento cuando te acabas de despertar que estás medio así que estás todavía en el mundo de los sueños y estás despertando al mundo real ¿no? y estás ahí en el limbo ese es el estado alfa ahí es donde tienes que hacer las técnicas que te voy a explicar ahora al mediodía después de comer igual ¿por qué? porque la sangre baja al estómago para hacer la digestión entonces tú empiezas a bajar revoluciones y es cuando te apetece hacer una siesta en ese momento es cuando tu mente es más sugestiva y lo mismo ocurre por la noche justo antes de irte a dormir cuando ya te estás relajando y estás tranquilamente relajado en la cama es cuando tu mente es más sugestiva porque está en estados alfa y esto es lo que tienes que hacer tenemos que conseguir que la vibración de la abundancia llegue a tu vida y tenemos que hacerlo en los tres momentos más importantes entonces durante estos vamos a hacer un reto de siete días vale esto es un reto de siete días y lo que te voy a pedir es que durante estos siete días practiques lo que te voy a contar a continuación y una cosa muy importante y forma parte del proceso es que estés alerta atento a las sincronicidades y a los mensajes de la voz de tu alma lo que la voz de tu alma te va a decir que tienes que hacer y hazlo con fe con convicción vale esto es lo que tienes que hacer a continuación en estos tres momentos del día para sugestionar tu mente con la abundancia entonces cuando estés en estos estados de relajación ¿qué es lo que tienes que hacer? primero olvídate del mundo exterior olvídate de quién eres olvídate de tus problemas olvídate de cualquier cosa olvídate decía Jesús de Nazaret en la Biblia para entrar en el reino tienes que abstenerte del mundo y tienes que ser como un niño atreverte a soñar entonces es cuando entras a supraconciencia vale entonces olvídate de quién eres olvídate de que tienes problemas económicos olvídate de cualquier cosa olvídate y ahora tienes que imaginar que tienes un fajo de billetes enormes en tu mano y un montón de billetes alrededor y que estás contando dinero y agradeciendo de que todo ese dinero es tuyo y son ganancias y son cosas que tú tienes ya en tu vida y mientras vas contando dinero debes sentir el tacto del dinero debes ver el color del dinero vívidamente y debes tener la sensación de abundancia de que eres una persona con mucho dinero vale eso todo el tiempo y te imaginas que está llegando que ya tienes una cantidad de dinero enorme y que está llegando una cantidad de dinero enorme a tu vida puedes imaginártelo mentalmente de muchas maneras imagínate por ejemplo que hay una avalancha de dinero que se precipita en ti en tu vida puedes imaginarte también como tu cuenta corriente llega un huracán de dinero ahí y empieza a subir tu cuenta corriente puedes imaginarte como puedes comprar todas las cosas que tú quieres tienes que imaginarte en abundancia durante ese tiempo cuando tengas la sensación de abundancia en tu interior cuando te hayas olvidado completamente de tus problemas de dinero y estés sintiendo la abundancia en ti ya está entonces ya si estás por la mañana te despiertas y vas a hacer tu vida con ese sentimiento de agradecimiento de gracias 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 y durante el día cuando tengas otra vez la vocecita que te dice tienes problemas no vuelves a conectar otra vez con eso y agradeces la abundancia hay una técnica muy importante es la técnica del anclaje puedes usar la técnica del anclaje de los tres dedos que es lo que pasa cuando tú estás visualizando y estás contando ese dinero y te sientes ya con la abundancia cuando estés en el sentimiento más alto aprieta así con estos tres dedos aprieta varias veces mientras lo sientes durante el día cuando venga la vocecita de otra vez no tienes dinero tienes que pagar esto no sé qué escasez aprietas los tres dedos y vuelves a pensar en la abundancia cuando tienes la sensación de abundancia paras y sigues con tu vida con el tiempo llegará un momento en que solamente apretando los tres dedos estarás vibrando en abundancia todo el tiempo porque es un anclaje entre la parte física que dispara la emoción que estabas viviendo cuando creaste el anclaje vale lo mismo al mediodía después de comer y por la noche antes de irte a dormir hazlo durante siete días y luego durante todo el día vibra en abundancia aplica la técnica de los tres dedos para anclarte y vibra en abundancia estate atento a las sincronicidades y mira lo que pasa y cuando llegue la inspiración actúa cuando la voz de tu alma te diga esto, esto, lo otro, tal actúa verás como empiezan a ocurrir cosas maravillosas en tu vida no me lo creas compruébalo así que bueno sin más comprometete a hacerlo es un reto de siete días envíale este reto a amigos tuyos que vayas a hacer el reto divertidos haciendo que sea divertido no algo muy serio algo divertido vale y mirad todas las sincronicidades os vais a sorprender lo que hacéis en grupo y todas las cosas maravillosas que hacéis si lo hacéis en grupo no dejéis entrar la negatividad si alguien dice ay no me está funcionando fuera eh abundancia venga vale o sea comprometeros en grupo si estáis estudiando en grupos de almas imparables pues lo mismo ahora quieres seguir aprendiendo conmigo asegúrate de suscribirte a este canal de la INCOMOSERMILLONARIO aquí solo hablo de dinero y de abundancia suscríbete y si quieres ir un paso más allá imagínate lo que vas a encontrar aquí en la saga de cómo ser millonario esto es todo lo que aprendí de mis mentores millonarios multimillonarios y billonarios personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta y todos los principios que me ayudaron y que me enseñaron a generar mi primer millón en menos de cinco años y ahora facturo varios millones de euros al año y si no tienes un vehículo y dices a mí me encantaría dedicarme a lo que tú te estás dedicando o eres coach, terapeuta, etcétera y ya te estás dedicando pero no tienes los resultados entonces te puedo enseñar a tener los mismos resultados que yo tengo incluso mejores en la mentoría de tu primer bestseller te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo y lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL sin más te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y nos vemos en los siguientes vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable vuélvete millonario y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? mil preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman te llaman te llaman en el futuro más grande te llaman Gracias.